Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo Os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter Tenéis todos los links en la descripción para darme follow Y el otro día, la season... Y deja de mirarles Bueno, todos los días... Hay hacker Todos los días contra hackers y... Y el otro día, ¿cuántos fueron? Antes de que acabase la season, 12... No, fueron 7 partidas seguidas, ¿no? La medición G2.0 A chance la ha tenido, ¿eh? Ventana Cuidado, bridge Van a bridgear con Ace Hay un garaje conmigo En el exterior Richard ¿Cero? Hay un 0-1 Ya te quieto, copón Ya te quiero Ya te quieto Ventana de pasillo Hostia Pero que no se está quieto ¡No se está quieto! Tenbechado este Ha entrado uno Hay no hay ventana de paso Ventana de pasillo Otro Y ha entrado otro más adentro Llevo Llevo el revolver Ese es el diamante, esta en la rampilla, si este es el cheto en teoría, sigue ahí, se ha roto ha roto camaro, plantando, plantando nada sola te espero, esta en la finita en el ping ping 4, te he metido ¿verdad? si, pero muchísima este arma yo creo que no la uso, no se de como se usa esto, cual esta es? la uzi esta de la doca y del warden no, eso esta muy rota, no la uso nunca, siempre llevo la cz o la pistola que bonito papá, cayo el seda aquí fuera, en el ping esta ahí arriba en punto, ha entrado, ha entrado en punto joder como se colo eh, vaya ninja nice cheats me pone eh, que cajón rappel en... brecha en brecha si, es sonido eh, no se creo que se ha ido para el techo si, hay una por los tejados aguerreo hostia, me ha subido un poco el ping ¿tienes un código de world of warships? no, no tengo ¿quieres jugar? pero seguro que de aquí a un mes hay una pero no de world of warships de hecho tengo una por ahí, pero no la acepté no me apetecía jugar al juego es que estoy un poco estoy un poco con los juegos saturados estoy jugando demasiados juegos últimamente ¿qué hace todavía ahí tío? ya marcho, en plan en... en garaje hay una apertura de madrid así que bien ¿es suena algo gemido? tendría que haber sonado está guapa el arma del tachanga con las esquinas a marrón eh se ve bonita se ve bonita ¿que pone en tu pistola maestro? ¿eh? ¿que pone en tu pistola? eeeeh... vlf bird joder tío iba a hacer algo útil esta ronda ahora ahora... no no te dejan quemar por dios y no tengo chat de todos puesto pero la vez lo tiene quitado no les puedo insultar que tostón de peña eh si no eres un ZZ ya lo he hecho han hecho nada en todo el minuto y medio de ronda la... yo... bueno reportarlos ahora por grife jajaja tío de puta nada reportarlos por grife no puedes estar dos minutos o un minuto y medio tirado fuera del mapa tío y luego de y luego dices no si tiene un K de alto se mata 4 en una ronda y luego se tira 3 grifeando y no se la juega pues normal que tenga un K de alto ya yo no entiendo como tengo tan buena reputación porque cuando juego solo la verdad que soy bastante tóxico vas matando a los del equipo no eso no pero... cuando... perdemos una esta 0-4 y veo que 4 de mis compañeros han hecho 0 kills pues les pongo un my god jajaja tío no seas tan tóxico loco no te pase eh jajaja madre mía tío si no piensas en sus sentimientos lo pone omg en mayúscula lo pone la palabra entera no no my god en mayúscula todo en mayúsculas entero que duele, duele más, duele más joder tío te pasa de una manera tío que yo no... ya lo se yo no y me decían a mi que yo era el tóxico jajaja oh my god pone tío el puto de david dice eso y yo cuando me pico con un guiri le digo ojalá poder follarme a tu madre para darle un hijo al que pueda querer jajaja 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 pero lo tuyo es pasarse jajaja jajaja si estaba jugando sin cascos o que a ver si iba a ser sordo como aquella vez que jugamos rankets en favela con el sordo jajaja 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 es hora de acceder no se si toro eh no se si toro eh son dos amarillas uno otro en el de toro eh disparo Hay unos juegos, ¿eh? Uno en toro Que va de frente a eso Juego, tiburón, tira pinchos Pa' abajo Hostia, le fallo la pala ¡Eh! Me gusta mi spot, mío Y si te agachas y miras entre medias de esta bomba Mira, agachate y mira entre medias de esta bomba Por aquí Es justo la puerta, tío El baño es en juegos Mira, le podéis meter un C4 Ahí, yo creo Tienes otro en picnic Yo te he metido a matarlo así, ¿eh? De cadera De cadera con el revuelve Ojalá asomen por la otra puerta y me maten En piano ¿Puedo reposar esto? ¿Puedo reposar esto? ¿Puedo reposar esto? La hatch, uno La greenlock Y aquí también hay un spot bueno, tío Es que hay un montón en este punto Hay una fuera de Scarlet me Se ha pinchado una arriba, ¿eh? O hay un picnic Me ha volado el cowboy, ¿eh? Blade Tienen granadas por... Cuidado la trampilla, ¿eh? Yo estoy debajo de la trampilla pero escondido Si se bota, no veo Hay una hatch Cuando se penetró en un web ahí, te la marca Han abierto el test, tío, es que están abriendo... Están jugando en... Habitación ¿Has golpeado la hatch, tío? ¿Quién estaba ahí? El miguel, tío, no te ha enterado No tenía el ángulo, dije, loco, pero... El blade sigue arriba, de mainster La usa está abajo de mainster No, que main... main la tengo yo La de la puerta La de la... Le pillas ahí, maestro Agacha o lo ves la acción, ¿eh? No se las gafas Estoy para aterrar, yo, creo Ah, está en la entrada Está en el pasillo Pero... Tratando ¿Hatch? ¿Campilla? Uno en el pasillo Vale, pasillo, pasillo Puerta, guamai Ay, no, se quedó sin balas ¿Qué es eso? ¡Que sí! ¡Que te quedo sin balas! Sí... Es rabia Madre, madre ¿Puedo luchar o...? Sí, eh Cuidado con la caballera Hay cinco Capcans en la puerta Pero... No, no, es coño No, no, es coño Es como para mí Joder, ese... Ese tiene traumita de... ¿Piracio? Dime a mi buen Vale No, está el Capcans justo abajo, tío No, ese no lo veo Ah, ese no lo veo Ah, eh... Ah, ese no lo veo Bueno, espérate El Capcans contra Link Queda la caballera, eh Queda la caballera, eh El Capcans... Es Castle, ¿no? Eso, eso Abre, abre la ventana Y tira una Nomad para el escudo ese No, pero no me la rompas, que le puede dar a la Clash Que no, coño Y trae bomba de B Injil, pues eh Oye Muerta la Clash Amarilla Pushe a pasilla piano Pushe a pasilla Muerto Piano, el último Y... Mira el armado de acabado Me robaron la kill a Martillo Esto no se hace David, a la Clash esa Si le disparas al escudo, se muere No, me refiero... Si tienes la osa... Si te dejabas la osa en la ventana He aventado al mando y acabo... Pero por eso es tan bugueo que la mata No, me refiero... No, me refiero...